Hacemos contacto ahora en la cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense con Santiago Giorgetta, analista político y director asociado de Proyección Consultores, por el relevamiento que comentamos al principio del programa como título de esta emisión de La Patria de las Moscas, un relevamiento que hace la consultora Proyección, que da una merma en la imagen positiva de Javier Milei, pero que tiene también varias consultas, varias preguntas interesantes a la opinión pública para analizar, con Santiago, a quien voy a saludar, Pablo de este lado, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, fresquita la encuesta salió en las últimas horas, fue previa a lo que pasó ayer en el Senado con el DNU, ¿no? Sí, sí, la encuesta terminó el campo, si no me equivoco, el 8 de este mes. Es una encuesta nacional de 3.000 casos, una muestra muy representativa, bastante amplia, que bueno, lo que queríamos era tener al pantallazo del mes, cuando justo se dio el tratamiento del DNU, en la política argentina no le da tiempo a las encuestas. Claro, totalmente, ¿no? Pasa todo muy rápido. Igual la encuesta de Proyección coincide con varias otras que estuvieron circulando en los últimos tiempos, sobre una baja de imagen positiva de Milei, pero todavía retiene un núcleo bastante importante de aceptación. Sí, a ver, venimos registrando una caída desde diciembre hasta hoy de 9 puntos, en estos casi 100 días, en estos 3 meses. Lo que sí vemos, que más allá de, hoy la imagen es un 49% negativo, o sea, la evaluación del gobierno, más la imagen tiene números muy similares, 49%, 49,4% negativo y 46% positivo. Pero cuando uno analiza los núcleos duros, o sea, quienes dicen que es muy negativo o negativa, está en 40 puntos, y quienes dicen que es muy positivo o positiva, están 32 puntos. Ahí hay una diferencia más amplia de los diferenciales negativos. Me parece que vamos a ir viendo mes a mes una caída, en algunos meses será un poco más leve, en otros será un poco más fuerte, dependiendo del contexto económico, parece que es lo que va a marcar el apoyo significativo que pueda llegar a tener Javier Mledio. Yo lo que analizo es, estos números con un gobierno que recién inicia, son malos. Tener en tan solo 90 días, o casi 100 días, un diferencial negativo, un núcleo duro cercano al 30%. Ahora, para un gobierno con las características del de Javier Milay, y se puede considerar que son buenos esos números. Es muy fino y es una cuestión, me parece, también de que haya un tiempo prudencial para entender que, si bien las políticas de ajuste son feroces, y entendemos cómo están afectando a las grandes mayorías populares en el país, hay un sector de la sociedad que todavía está dispuesto a darle tiempo. Ahora, ese sector de la sociedad, ¿cuánto tiempo va a estar dispuesto a darle al gobierno? Totalmente. ¿Se puede percibir en la encuesta de dónde está perdiendo Milay, del núcleo duro del 29,9% que lo votó en la primera vuelta, o de quiénes se sumaron en el ballotage, votando en contra ya directamente de la candidatura de Sergio Massa? Acá hay un tema interesante. Lo que da el informe este mes es que los votantes de Patricia Bullbridge, los separamos en ese sentido, tienen más imagen positiva que los propios votantes de Javier Milay, sobre Javier Milay y su gobierno. O sea, hay una diferencia de cinco puntos, son números altos, igual para ese segmento, o sea, el 82% de los votantes de Patricia Bullbridge ven o valoran de forma positiva al gobierno de Javier Milay en distintas maneras, y el 77% de los votantes de Javier Milay lo valoran de forma positiva. O sea, dentro de los votantes, juntos por el cambio, tiene mejor imagen Javier Milay que Mauricio Macri. Es la primera vez que un dirigente en el PRO tiene más imagen que Mauricio Macri. Ahí lo que nosotros observamos y lo que entendemos que pueda llegar a suceder es que se produjo un giro en la base de sustentación del apoyo social o de pirón pública del gobierno de Milay. Porque tenemos que entender que el 30% que votó Javier Milay, tanto en la PASO como en la General, primero no es un segmento hiper ideologizado en su mayoría. Si bien hay un segmento hiper ideologizado en ese 30%, es mínimo en relación a la profunda ideología que tienen los votantes del PRO, más que de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio ya casi, como decir, que está dejando de existir. Y después hay otro tema importantísimo, el nivel socioeconómico. El votante de Milay pertenece en su mayoría a un nivel socioeconómico medio, medio bajo y bajo. Está siendo uno de los grandes afectados por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milay. O sea, la motosierra le pasó por la puerta de su casa, está a punto de entrar porque ahora se van a venir los grandes aumentos de la tarifa de servicio. Y lo que entendemos es que va a pasar eso. Quienes pasen a ser mayoritariamente quienes apoyan al gobierno de Javier Milay van a ser los que fueron votantes del PRO y no tanto los votantes de Javier Milay, que ya vemos que hay un sector importante que empieza a despegarse o, por lo menos, de mínima a dudar de la promesa electoral que Javier Milay propuso en campaña, se vaya a cumplir y que efectivamente la variable de ajuste sean ellos. Nosotros decíamos, el votante de Milay cree que el ajuste va a ser hacia el otro. No lo va a ver con un ajuste hacia uno mismo, un ajuste propio. Bueno, la realidad se está dando así. Interesante, interesante aspecto. Estamos con Santiago Giorgetta, analista político, director asociado de Proyección Consultores, que publicó este trabajo, esta medición, esta encuesta de la que estamos hablando, que da una imagen negativa de 49,4% para el presidente Javier Milay y una positiva del 46%. Otro de los puntos de la encuesta le da todavía la responsabilidad mayor de esta crisis que atravesamos al expresidente Alberto Fernández, ¿no? Exacto. Sí, ahí tenés un número muy contundente, el 60%. O sea, ahí ya hay hasta votantes de Unión por la Patria que, muchas veces estas preguntas tienen un sesgo de confirmación muy grande. O sea, yo, pongamos un ejemplo, si yo voté Unión por la Patria, cuando me preguntan esto, yo no voy a querer decir que el responsable es Alberto Fernández, o aunque sí lo considere, para no darle la razón a la oposición. Bueno, eso se rompe acá porque ya hay votantes de Unión por la Patria que consideran al principal responsable Alberto Fernández, pero el dato es, primero que apobrece Mauricio Macri, que es un 40% casi. Es un dato llamativo también a tener en cuenta. O sea, ahí tenés los dos grandes responsables del fracaso de la política, de la política económica de los últimos ocho años en la Argentina, que llevaron a Javier Milay, a que hoy sea presidente. Y después Javier Milay, que aparece en tercer lugar con el 32%, si no me equivoco, 34%, casi 34%, tuvo un salto muy fuerte. En diciembre era de menos del 20%, en enero pasó arriba del 22%, en febrero se ubicó en el 25%, y hoy ya se ubica en el 34%, que es un salto muy grande, 10 puntos en el último mes. Es lo que más subió en relación al gobierno de Javier Milay. Me parece que esa dinámica se va a seguir incrementando, o sea, la responsabilidad cada día va a caerle a Javier Milay, porque efectivamente, o si bien uno puede tener un relato discursivo, político, ideológico, materialmente, no hay hoy casi ningún, en materia de asistencia social o de asistencia a quienes están sufriendo el ajuste, no hay un solo hecho que el gobierno haya realizado para poder, por lo menos, alivianar a parte de la sociedad. Ahí va a tener un gran problema Javier Milay. Está claro, está claro. El discurso público instalado de la culpa la tiene el que pasó, tiene fecha de vencimiento, ¿no? Totalmente. Totalmente. Santiago, bueno, por último, también, en la encuesta, y te voy a preguntar cómo accede el público en general al trabajo, que es muy interesante de darle una leída y una mirada, expectativas, expectativas para adelante de la gente consultada, en el marco de todo esto que está pasando, ¿no? Aumentos de tarifa, aumento del bondi, salarios que no suben, impuestazos, tarifazos, todo lo que está pasando, ¿qué expectativa hay? ¿Sigue funcionando el discurso de hay que sufrir para en un tiempo estar bien, en un año o en 35 años, no sé cuál es el tiempo de Milay? Sí. ¿Sigue funcionando? En parte sigue funcionando. Si nosotros le preguntamos primero cómo están hoy, casi el 75% nos dice que está mal, que no llega a fin de mes, tiene que achicar gastos, o sea, tiene que dejar de consumir ciertos bienes, o dejar de pagar ciertos servicios, y el 30% nos dice que no llega a fin de mes, o sea, es un dato muy preocupante. Ahora, cuando preguntamos cómo cree que va a estar su economía en los próximos seis meses, ese 75% que hoy nos dice que está mal, pasa al 55% que dice que cree que va a estar peor, o sea, que va a estar mal. O sea, hay un intento de pensar una expectativa a futuro mejor, solo igual el 30% nos dice hoy que va a estar mucho mejor o mejor el 24%, o sea, un número poco, el 6% nos dice que va a estar igual de bien, el 14% no lo sabe y el 56% cree que va a estar mal. Ahí ya hay un dato, el 56% cree que va a estar mal, o sea, mayor, más personas que votaron a Javier Milay creen que no va a mejorar su situación económica. ¿Qué es lo que vemos acá? Y lo que hablamos hace un rato es, hoy los que nos dicen que están peor cuando los segmentamos por voto son los votantes de Javier Milay. Sí. Y lo que hablamos antes, niveles económicos medio, medio bajo. Ese segmento la está pasando hoy muy mal. Además, se exacerbó lo mal que le estaba pasando respecto al gobierno de Alberto Fernández. Pero cuando preguntamos cómo crees que va a estar en los próximos 6 meses, ese segmento es el que nos dice que va a estar mejor, que cree que va a estar mejor. Entonces, esa expectativa realidad, como el meme, expectativa realidad cuando se dé y cuando preguntamos qué tiempo le dan al gobierno de Javier Milay para que efectivamente recomponga su situación económica, la mitad de los libertarios le dan 6 meses de los que votaron a Javier Milay, que creo que está mal decirle al libertario, pero bueno. Sí, le dan 6 meses. Le dan hasta 6 meses. Y la otra mitad le da un año. Es más, los votantes juntos por el cambio es mayor el número. Casi el 75% le da un año. Porque es lo que hablábamos antes, tienen el colchón para aguantar todo esto que están pasando, estas penurias que están pasando en materia económica, pero que entienden que es fundamental para que el peronismo no vuelva nunca más. Esa es una de las concepciones del votante de Juntos por el Cambio. Yo voy a sufrir todo lo que tenga que sufrir para que no vuelva el peronismo. Mauricio Macri se fue con el 41% de los votos después de haber hecho un gobierno catastrófico. Entonces, me parece que es tiempo al tiempo, paso a paso, piano a piano. La situación económica claramente no va a mejorar. Ahora el gobierno está hablando del segundo semestre, está hablando de que se va a venir un rebote en forma de B, que la verdad que materialmente va a ser casi imposible de percibir para la gran mayoría de los argentinos de Argentina. y que lo que se va a venir es un gobierno con un apoyo político bajo, sin gobernadores, sin intendentes, y con un apoyo de la sociedad o de la opinión pública bajo, similar a lo que pasó en Ecuador, similar a lo que pasó en Chile, con una conflictividad muy grande. Pero bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor forma posible para que la mayoría de los argentinos argentinos no tengan que sufrir más de lo que ya están sufriendo. Totalmente. Santiago, te agradecemos el análisis. ¿Dónde se puede ver la encuesta de proyección? Se puede ver en nuestras redes sociales, que es proyeccióncc, doble c, o sea, arroba proyeccióncc y también en Instagram. Ahí está, para que la gente vaya a remitirse directamente allí. Traecemos de vuelta el contacto y volvemos a molestar porque nos interesan mucho estos números. Muy molestia. Siempre manteniendo la equidistancia de si se cree o no se cree en las encuestas, pero bueno, esto sabemos que es un trabajo serio y ustedes mismos lo aclaran, ¿no? Es solamente una muestra de un momento, de un segundo de la opinión pública que va variando todo el tiempo. Exactamente. Ya la semana que viene seguramente tendremos otro tipo de números en las encuestas. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo grande. Santiago Giorgetta, analista político y director asociado de Proyección Consultores, Proyección CC en las redes sociales, para encontrarse con esta encuesta, que también otro dato que da es que el principal referente opositor, según los consultados, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.